Cuando se apaga el amor El corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó No hay refugio en las palabras Es una herida que no sana Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Cuando te encuentras el amor Olvidas todo lo vivido Ya no te detiene el temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tengas sentido Te esperé Te esperé, como la luna espera Te esperé, como la luna espera Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, como la luna espera el día Te esperé, como la luna espera el día Te esperé, como la luna espera Gracias.